Con el paso del tiempo, BTS se convirtió en una de las boybands más grandes que jamás hayan existido y su reinado parece no tener fin. Sin embargo, a pesar de su inmenso éxito y popularidad global, los chicos de BTS han sido objeto de numerosos ataques personales y acoso tanto en línea como fuera de línea. Hola a todos los amantes del entretenimiento, bienvenidos a un nuevo video de Estrellas en el Radar. No te pierdas las últimas noticias explosivas sobre tus celebridades favoritas y entérate de todos los nuevos escándalos y revelaciones impactantes. Ingresa ya mismo a nuestra nueva página web, el link está en la descripción. Desde ediciones maliciosas de fotos y videos, hasta la difusión de rumores falsos, los miembros de BTS a menudo se han convertido en blanco de ataques coordinados en las redes sociales. En particular, temas delicados como su salud mental, relaciones personales y vida privada a menudo se divulgan sin consentimiento. Algunos de los ataques más comunes que BTS ha enfrentado incluyen edición de fotos y videos para presentar a los miembros en una luz negativa o sexualizada. Esto incluye la manipulación de imágenes para hacer parecer que los miembros están desnudos, participando en conductas inapropiadas o proyectando mensajes ofensivos. Rumores sobre relaciones sentimentales o preferencias sexuales de los miembros, a menudo completamente falsos y con la intención de perjudicar su reputación. Amenazas enviadas a los miembros y sus familias, tanto en línea como en la vida real. Comentarios despectivos sobre el peso, apariencia y habilidades de los miembros. Divulgación de información personal y privada, como números de teléfono, direcciones de casa y otra información confidencial. Acusaciones falsas de plagio, evasión de impuestos y otras actividades ilegales o inmorales. Algunos de estos ataques parecen provenir de fans obsesivos, mientras que otros claramente provienen de grupos antifans dedicados únicamente a dañar la reputación de BTS. Desafortunadamente, incluso los miembros que actualmente cumplen con el servicio militar obligatorio no están exentos de estos ataques. Hinn, el miembro mayor de BTS, recientemente comenzó su servicio militar pero ya ha sido objeto de rumores malignos y violaciones de privacidad. Ante esta situación, Big Head Music, la agencia que representa a BTS, ha tenido que tomar medidas drásticas para proteger a los miembros. En junio de 2022, Big Head emitió un comunicado informando que estaba tomando acciones legales contra quienes difundían información falsa y editaban material para presentar a BTS de manera inapropiada. La empresa reveló que estaba monitoreando de cerca diferentes plataformas y presentaría cargos criminales basados en evidencia recolectada y reportes de fans. Pocos meses después, en septiembre de 2022, Big Head dio una actualización indicando que en el trimestre había presentado múltiples denuncias penales contra los perpetradores de estos ataques. La empresa enfatizó que continuaría persiguiendo acciones enérgicas para proteger los derechos de todos los miembros. Los miembros de BTS también se han pronunciado al respecto. En varias ocasiones han hecho llamados a los fans para que respeten su privacidad y eviten difundir rumores o información personal. El rapero Shuge incluso lanzó una canción titulada What Do You Think, criticando a quienes hacen suposiciones sobre su vida sin conocerlo realmente. Lamentablemente, el acoso en línea hacia celebridades es un problema extendido en Corea del Sur y alrededor del mundo. BTS no está solo en esta situación. Otros grupos de K-pop como Blackpink, Twizze y es miembros de bandas como Girls' Generation también han sido blanco de ataques coordinados y violaciones a su privacidad. Incluso a idols que no pertenecen a las grandes agencias sufren de invasión a su privacidad, acoso y difamación en línea. Los expertos señalan múltiples causas fundamentales detrás de este tipo de comportamiento tóxico, incluyendo, obsesión y sentido de propiedad de algunos fans sobre sus ídolos. Sienten que pueden invadir cada aspecto de su vida. La cultura del chisme y especulación desenfrenada en torno a las celebridades coreanas. Antifans cuya única misión es dañar la reputación del artista, sea cual sea el motivo. Ciberacoso generalizado, amplificado por el anonimato de las redes sociales. Falta de consecuencias legales firmes para los perpetradores. Normalización del acoso hacia figuras públicas. Afortunadamente, en los últimos años se han visto algunos avances en la lucha contra este problema. Por ejemplo, en 2019 Corea del Sur aprobó leyes más estrictas contra el ciberacoso y la propagación de rumores en línea. Big Hit y otras agencias también han demandado con más frecuencia a los perpetradores. Plataformas como YouTube han eliminado contenido dañino y han suspendido cuentas por violar sus políticas contra el acoso. Los fans también están tomando un papel más activo, movilizándose para reportar contenido ofensivo e iniciar campañas contra el ciberacoso. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer para proteger realmente la privacidad y seguridad de los artistas de K-pop. Se requieren esfuerzos sostenidos para educar a los fans sobre límites éticos, promover una cultura de respeto en línea y establecer consecuencias significativas para quienes participen en acoso y violación de privacidad. La situación de BTS demuestra que, a pesar de todo su éxito mundial, incluso los artistas más grandes enfrentan vulnerabilidades siendo figuras públicas. Su caso resalta la necesidad urgente de abordar las causas fundamentales detrás del acoso en línea para crear un entorno más seguro, tanto para los ídolos de K-pop como para cualquier persona que participe en redes sociales. Recuerda comentar de dónde eres para saludarte en el próximo video. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de Estrellas en el Radar y estar al tanto de todas las novedades sobre los famosos del mundo. Nos vemos en la próxima.